hola qué tal buenas tardes cómo estáis por aquí bienvenidos a este perfil belleza y salud con mari os voy a compartir mi compra el unboxing de greenway que me ha llegado el pedido ayer y así vais a cotillear todo lo que he comprado en este directo os voy a dar reseñas de productos os voy a explicar cositas algunos los he probado os voy a dar mi opinión valoraciones todo esto y mucho más y nada si me ves en youtube pues eso voy a dejar también puesto este vídeo también lo voy a dejar en instagram y también lo voy a dejar en facebook así que ya sin más comenzamos con el unboxing las cositas que he comprado bueno he comprado este detergente ecológico que es biotrim hay dos hay uno que es sin olor este que huele a coco huele súper bien y es un detergente en láminas vale os lo voy a enseñar tal que así por cierto si estás viendo aquí este vídeo pídeme tu muestra gratis si vives en españa porque te lo mando en un sobrecito y te lo hago llegar a tu casa para que pruebes esta maravilla de detergente ecológico con el que te ahorras espacio fíjate lo que es la ecología en una cajita aquí no hay plásticos en greenway también ahorras en suavizante ya que te queda la ropa súper suave y no necesitas ningún tipo de suavizante y bueno es una maravilla lo puedes utilizar además como es ecológico para fregar el suelo para lavarte las manos la lámina la disuelves en agua y te puedes lavar las manos para desinfectar el baño como jabón por ejemplo para fregar lo que son los los cacharros o sea que es increíble y bueno no contamina que eso es muy importante vale o sea no estás echando vertidos tóxicos por ejemplo al río o en el sitio donde vivas entonces esto es súper importante si vives en españa pídeme tu muestra gratis de biotrim te lo hago llegar en un sobrecito que os va a encantar vale así que nada el biotrim detergente ecológico de coco después como me estoy pasando al mundo de lo ecológico y intento al máximo evitarme todo lo que son químicos bueno pues vamos a ello entonces bueno pues yo soy la típica que en casa un saludo por aquí las personas que se están conectando en directo en casa pues lavaba los platos yo no tengo lavavajillas a mano pues con el típico firey y el típico salvaúñas no que compramos en el supermercado bueno pues ahora solamente con esto de aquí que he comprado en greenway que me llegó ayer en el pedido que es para lavar los platos esta balleta tan sencilla que tiene dos caras os muestro por aquí más suave y por aquí más rugosita pues nada he lavado hoy mi vajilla increíble sin firey ni nada y si queréis un poquito de jabón pues lo que haces es que el biotrim lo dosificáis en una en un botecito y podéis agregarlo y también os sirve luego para después de cada uso es bueno lavarlo con que lavarlo pues os recomiendo el biotrim en pastilla de aquí de greenway vale pero si no tenéis lo podéis lavar con el jabón lagarto ecológico de toda la vida no se os ocurra meterle a esto ni firey ni meterle tampoco cualquier tipo de lejía ni nada porque os cargáis la fibra vale tiene dos años de garantía y ya os digo súper contenta viene en este formato en esta cajita después de cada uso le lo limpiáis un poquito lo dejáis que se seque y vais a fregar los platos sin esfuerzo sin químicos yo estoy encantado hoy lo he probado por primera vez y producto súper recomendado vale bueno más cositas que he comprado un boxing bueno la fibra de limpiar las ventanas vale esto es una fibra que te limpia todo lo que son ventanas yo ayer la probé me quedé loca tenía la ventana del piso llena de mierda de estos días que ha llovido un montón por aquí le pasé la fibra y al rato sin esfuerzo simplemente con pasarle la fibra tenía la ventana limpia pero limpia limpia como una patena o sea una pasada una pasada esta es la fibra sin químicos y limpia cristales nada la puedes utilizar tanto en seco como en húmedo si lo utilizas en húmedo humedece la puntita un poquito y va secando yo lo utilice en seco que sirve no solamente para los vidrios de la ventana sino para lo que serían también espejos y es decir crea un efecto de capilaridad esto es una tecnología exclusiva japonesa que sólo la vais a poder encontrar aquí en greenway lo cual bueno pues coge toda la suciedad y hace así como como que la chupa un saludo hola a los que se están conectando por aquí entonces bueno pues como que chupa la suciedad o sea yo me he quedado loca vale os sirvo os sirve ya os digo no solamente para vidrios sino también para el tema de los espejos así que una pasada producto recomendadísimo garantía de dos años os vais a ahorrar un montón en productos de limpieza en químicos aquí limpiamos con física no con química y esto es una verdadera pasada estas fibras de limpieza vale tecnología exclusiva u poli increíble o sea recomendado no recomendadísimo vale esto por aquí la fibra de limpiar los cristales después me he pedido también que esto me he quedado loca lo he probado esta mañana que he subido un reels esta fibra de aquí que la tengo ya secándose en el baño y es una fibra desmaquillante prescindes de lo que es el agua micelar prescindes de los desmaquillantes y simplemente con agua tú te pasas la fibra por la cara que por cierto os tengo que hacer un vídeo demostración que lo voy a subir a ver si me da tiempo de grabarlo hoy o mañana que vais a alucinar entonces os voy a enseñar la fibra que la tengo en el baño un momento vale esta es la fibra esto parece magia esta mañana he cogido me he hecho así me he quitado porque anoche me limpie la cara pero me quedaron restos de maquillaje mira se me quedó la cara de limpia una suavidad es una pasada también con la tecnología exclusiva de greenway global u poli que es una patente japonesa que solamente tiene greenway hace un efecto de capilaridad te deja la piel súper suave te libras de químicos en la cara súper práctico te vas de viaje lo llevas en un bolso o donde tú quieras no tienes que ir cargada con el con el agua micelar con el bote del limpiador facial súper cómodo de verdad te elimina pero aparte o sea todo lo que es yo gasto cosméticos de aquí de greenway veganos de foet y te quita todo lo que es la 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 pintura el maquillaje pero es que te lo quita todo o sea es una pasada producto súper recomendado que me encanta bueno más cositas por supuesto he comprado esta pasta que es el mystic pasta esto es un limpiador ecológico natural que tiene también un montón de usos que tenéis aquí si me veis en instagram arriba en los destacados tenéis limpieza eco mirad ahí porque ahí os cuento para todo lo que lo podéis utilizar también en youtube en las listas de reproducción y bueno para quitar óxido para quitar manchas de todo tipo para los metales yo lo utilicé para para blanquear esto de los pomos de los armarios manchas de óxido lo que es grasa de la cocina para limpiar el horno para limpiar la vitro es una auténtica pasada este producto de verdad para limpiar zapatillas de deporte es increíble solamente con la valletita y un poquito de pasta de verdad que es que lo limpia absolutamente todo y de forma ecológica increíble productos lo recomiendo también que por cierto es para una clienta que me la ha pedido después también he comprado esta fibra que es una fibra para el baño para suciedad difícil la textura oye pues sí que rasca bastante sí por esta parte por esta no tanto y bueno la tengo que probar y ya os contaré vale porque es que no me ha dado tiempo de probarlo todo lógicamente porque me llegó ayer el pedido y es que no no doy abasto probando cosas pero esta también me han hablado muy bien y es una pasada como limpia esta fibra y bueno ya la probaré en suciedad rebelde y cositas así a ver qué tal después greenway tiene cosmética vegana y me he pedido un pintalabios de foet de color rojo precioso que lo estrené ayer lo subí en las historias y luego también me he pedido este producto de foet que es vegano natural ecológico y es un producto que me encanta porque es muy versátil y os voy a decir para lo que sirve sirve como gel fijador de cejas o sea yo por ejemplo siempre las cejas se me caen hacia abajo entonces siempre me las tengo que estar subiendo siempre pues esto lo que hace que te pones el fijador en la ceja vale y se te queda la ceja que no se te mueve es vegano ecológico te hidrata te nutre la piel esto es nutricosmética tiene nutrientes para la piel o sea es tratamientos a base de plantas todo vegano natural envases reciclables porque esto es una empresa ecológica vale entonces doble función me encantan los productos versátiles como estos multiusos que sirven para muchas cosas este fijador os sirve para la ceja y también os sirve para a base de pestañas es decir antes de aplicarte el rimel de pestaña te coges te pones un poquito de este fijador foet vale el rogel y te fija las pestañas y te las dejan más tiempo arriba sin que se te caigan o sea te lo puedes poner para fijar la ceja y cómo vas en las pestañas y luego ya te aplicas tu rimel y creedme que se nota un montón la diferencia vale poe cualquier producto cualquier cosita me podéis escribir un mensaje privado se informa vale ningún problema estoy aquí que se me mueve un poquito esto y nada una pasada ay os voy a enseñar el pintalabios que es que como me he pintado me lo he dejado allí ahora lo traigo vale bueno este pintalabios que ayer subió una reseña me quedé loca cuando lo probé mira es un pintalabios que os voy a contar es un pintalabios mate lo que es mate no es satinado qué pasa con los pintalabios mate yo por ejemplo he utilizado de muchas marcas y se te queda la boca pues eso se te queda muy reseca por muy bueno que sea el pintalabios la pigmentación es una pasada fijaros como pigmenta el color que bonito es este tono que me he comprado es el 01 el estoy que no veo el red 01 vale y bueno me he quedado loca porque es que te lo aplicas aparte tiene alta durabilidad alta pigmentación y lo bueno que tiene es que pues eso te deja los labios súper hidratados pero cuando digo hidratados es muy hidratados es decir es tan cómodo que es que no se nota ni que llevas el pintalabios puesto o sea es una pasada estos son cosmética vegana de alta gama hecha aquí en europa en los laboratorios swatch donde hacen las grandes firmas de cosmética como clinic lancome stilauder y demás o sea estamos hablando que vais a adquirir productos de alta gama de cosmética a precio de fabricante así que tenéis que probar la cosmética fue porque marco una diferencia os vais a quedar encantado como me he quedado yo bueno más cositas mira me he pedido también en este pedido lo que es el mullillo y espirulina lo que es la espirulina a mí la espirulina me va muy bien es un suplemento que siempre tomo desde que la descubrí y me ayuda mucho en mi sistema inmune a encontrarme fuerte con energía viene en una cajita tal que así vale es la línea huella como veis aquí que es una línea de suplementos nutricionales naturales ecológica vegano que tiene greenway global lo que es la espirulina viene en formato tableta tal que así y bueno pues se toma una o dos al día yo que hago normalmente me tomo los días que tengo la menstruación como tengo mucha pérdida de hierro pues me tomo dos y quizá unos días antes de venirme lo que es la regla no y ya el resto del mes pues me tomo una pero bueno súper recomendado para el sistema inmune tiene un montón de propiedades aparte va enriquecido con jalea real como humillo y aparte lleva la espirulina o sea que viene suplementado y también súper recomendado vale bueno más cositas luego también me he pedido es que me falta me faltan cosas aquí por eso os digo que es que tengo que ir a la cocina otra vez este tipo de limpiador que es también ecológico el mystic wonder este viene en polvito y esto es un detergente ecológico que viene granulado y entonces ya os iré subiendo historias y cositas con los resultados o sea yo he visto por ejemplo que lo tengo que hacer coger unas converse por ejemplo zapatillas de deporte de estas de tela blanca que sabéis que son muy difíciles de limpiar bueno pues tú coges agua calentita le metes la dosificación de mystic dejas dentro a las converse lo sacas en 15 minutos y tienes ya blanco totalmente o sea es una pasada esto tiene muchas aplicaciones pero lo tengo que ir descubriendo os lo voy a ir contando en reels en reseñas en pequeños vídeos porque todavía no lo he probado pero me habla todo el mundo maravillas de mystic es más tengo ahí una colcha en la cama que tiene sabes la típica mancha esta de de que amarillea lo blanco nos nos ha pasado por ejemplo un mantel una colcha que tenéis en el armario y le salen como unas manchas amarillas que no sabes cómo quitarlo yo me metí en youtube que si echa le bicarbonato que si echa le vinagre que yo no sé qué un rollo patatero a mí no se me ha ido la mancha y he visto reseñas con el mystic agua calentita que se va vale no dañan los tejidos ecológico esto tiene un montón de pero un montón de aplicaciones yo os iré contando lo que vaya descubriendo y compartiendo vale bueno más cositas también me he pedido una dentro de la línea de cáñamo gem sabéis que el otro día subí un vídeo con mi colección de de gem vale de productos gem de cáñamo un contorno de ojos anti-age cream vale que es anti edad el precio es súper económico esta línea de cremas y de productos es natural vegano ecológico biológico la base es el cannabis y tiene pues una múltiple variedad es decir uno es para los ojos otro para los pies otro para las manos otro para la cara yo gasto por ejemplo la de la cara y estoy encantada se me ha controlado un montón el acné esta es la de ojos con cáñamo anti edad anti arrugas viene tal que así me encanta el envase aplicador y no solamente te va a valer para el contorno de ojos porque haces así te lo aplicas sino que te sirve para las manos cuello y escote el mismo producto vale y estamos hablando de un producto súper económico y anti arrugas y pues que no lo he olido lo voy a oler aquí con vosotros vale esto estoy aquí abriendo con vosotros prácticamente a ver huele a cáñamo a ver la textura me encanta el olor es súper ligera o sea es como es súper suave como si fuera un aceitito la textura es blanca pero luego enseguida desaparece vale y huele súper bien la noto súper suave en la piel o sea me la acabo de aplicar me encanta me encanta como se me ha quedado la mano ya os digo si queréis colméticos de calidad económicos porque esta línea esta la tenemos en europa en latinoamérica y eeuu no sabéis que aquí hay unos productos y allí hay otros pero bueno si estáis aquí en europa aprovechad y comprad porque bueno os va a encantar os va a encantar la línea gen vale increíble me encanta bueno me he comprado un té buenísimo que acabo de subir el riz vaya tela que me voy a por el té vale momento que os enseño la caja bueno este es el té que me he comprado es una cajita de té ecológico biológico lo que es greenway tiene muchísima variedad de tés son tés pues eso con exclusivos que solamente vais a encontrar aquí fijaros la caja todo lo que trae increíble y no es nada caro esta cajita os sale siete euros o sea que es súper económica vale fijaros todas las bolsitas de té que trae o sea es increíble ecológico biológico este me ha encantado lo he probado hoy después de comer y mira tiene regaliz tiene té rojo tiene té negro lo he compartido en el grupo también vale eso que tengo un grupo en whatsapp que si queréis uniros luego os dejo bueno en facebook y en a ver en youtube que voy a subir el vídeo vale os voy a dejar el enlace para que entréis en mi grupo de clientes de whatsapp donde ahí voy a hacer sorteos promociones información de productos lo que vaya descubriendo lo voy compartiendo un poquito mi día a día no con los productos greenway greenway que es de lo que se trata de compartir buenísimo este té el la la plandia súper rico de verdad tiene un sabor como a ver cómo deciros tiene té negro té rojo regaliz no tiene frutos rojos pero no es ácido no es ácido vale es decir que no no es nada ácido está muy bueno tiene un matiz así dulce del regaliz a ver cómo os puedo decir tiene un sabor muy equilibrado no es un sabor fuerte y muy fino no es ni muy ácido vale porque hay té es que te los tomas y llevan frutos rojos y son súper ácido ni muy ni sabe muy amargoso a regaliz o sea buenísimo de verdad si sois amantes de los té de calidad tenéis que probar bueno hay una variedad que no veas de té no creáis que solamente hay este yo tengo el verde el té olón el otro té increíble si soy de españa y lo queréis probar escribidme y os lo mando en un sobrecito vale también si queréis probar la muestra de detergente biotrim en láminas escribidme os lo mando por correo en un sobrecito me mandáis la dirección vuestra por privado y luego pues os pongo en el grupo de clientes de eso de whatsapp que allí pues estoy compartiendo y lo mejor que oye que voy a hacer sorteitos de productos y demás y mira si os toca algo pues oye bienvenido sea no así que nada bueno pues este es el unboxing vale he comprado bastantes cositas quiero hacer otro pedido porque ahora viene como sabéis los reyes y todo el tema y oye a mi gente cercana pues le voy a regalar productitos de greenway así pues los conocen y bueno es un disfrute estos productos son un verdadero disfrute vaya las pintas que tengo yo con el gorro me lo he puesto este gorro me gusta mucho como me queda pero ahora me veo en la cámara y me veo más rara parezco yo que sé buscando a willy parezco con el gorro vaya las pintas bueno esta es la cajita comentaros que el pedido lo hacéis vale y que os viene nada si vivís en españa a mí me tarda cuatro días tres cuatro días lo tenéis en casa el pedido pero me encantan todos los productos a ver desde la cosmética que es una pasada las fibras los té los suplementos nutricionales yo estoy loca con greenway loca mira que me han ofrecido en empresas para recomendar productos y me los han mandado para que los probara de otras empresas no de este tipo de venta directa y os digo una cosa como los productos de greenway global yo no he visto una cosa igual y bueno los champú del pelo los geles de baño eso ya te mueres te mueres bueno fijaros la empresa es súper ecológica y de relleno en las cajitas te manda esto que esto es polvo de arroz que esto es totalmente orgánico y natural vale es decir lo podéis disolver en agua y se lo podéis echar hasta las macetas o sea que es una pasada y nada no sé si está por aquí mi amigo máximo que él también está en el proyecto de greenway global por cierto greenway global no es solamente productos también quiere mejorar tu economía entonces si tú estás viendo este vídeo quiero que sepas que greenway te paga por utilizar te devuelve dinero te da cashback para que pruebes productos gratis o te salgan compras gratis te paga por utilizar el producto por recomendar el producto si quieres armar un equipo una red de distribución también tiene un plan de compensación súper 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 interesante que no lo he encontrado en ninguna empresa de este estilo de marketing de recomendación así que gran way greenway te paga por utilizar y recomendar los productos si estás viendo este vídeo tanto en facebook como en instagram como en youtube que lo voy a subir escríbeme y te mando una presentación del plan de marketing del plan de comisiones cómo puedes tú ganar dinero con greenway global y hacer de los gastos de tu casa cotidianos como ducharte lavar tu ropa maquillarte hacer un ingreso o que te salga gratis y aparte estás colaborando con el medio ambiente con la naturaleza y con la ecología o sea es que me parece un concepto brillante brillante de negocio y bueno una empresa dinámica que todos los fines de semana hay promociones de productos siempre están innovando siempre están reformulando siempre hay una novedad o sea es increíble así que nada te invito o bien a que pruebes los productos de greenway global que hay una amplia variedad y te van a encantar vale ponte en contacto conmigo os voy a dejar enlaces para que me contactéis o si quieres decir bueno sí pues yo quiero generar un ingreso extra oye pues recomendando los productos puedes trabajar por internet esto no es como antiguamente que había que ir a vender a la calle con un catálogo es decir si mínimamente manejas redes sociales eres una persona que te gusta compartir incluso aunque tú no quieras hacer vídeos como estos que yo salgo aquí porque yo ya es que he perdido la vergüenza ya en youtube yo no sé los años que llevo los vídeos que he hecho pero puedes hacerlo igual vale trabajar por internet generar ingresos desde casa ser amigable con la economía o sea con la ecología con el planeta el medio ambiente y luego también muchas de las ventas que se hacen aquí en greenway ellos destinan una parte a proyectos ecológicos como salvar por ejemplo animales en el mar plantar árboles etcétera o sea están muy implicados con el tema de la naturaleza de la ecología y es un tema pues que a mí me encanta porque a mí me encantan los animales y la naturaleza que por cierto tengo por aquí una de mis mascotas ven cariño ven que te van a ver los niños mi jimmy que esté rescatado de la calle y nada ya es un miembro más de la familia el cabezón este gordito dile hola a los niños dile hola cómo estáis green followers estáis bien este gordito que lo quiero yo un montón total que yo vivo con tres fieras y aparte tengo dos gatos más la casa llena de mierda llena de pelos hasta que llegue greenway a mi vida y ahora tengo la casa como una patena limpio y me dura lo limpio un montón porque claro los pelos de gato yo en mi casa lo que te encuentras son uñas de gato bigotes pelos de gato por toda la casa y desde que limpio con la mopa de greenway y los y las fibras de greenway es que chupan el pelo de los gatos es decir no lo mueven de sitio con lo cual limpio una vez y me dura la limpieza dos días yo que estoy loca estoy encantada bueno no me enrollo más que está por aquí mi amigo máximo que por si quiere colaborar un ratito que se tenía que ir ahora a hacer unas cosas y y espérate lo voy a invitar vale a mi amigo niki a ver espérate que no sé si estará por aquí eh que si quiere que se conecte y si no que no se conecte que da igual que no pasa res que que él como está también tan contento con con también probando los productos de greenway pues dice que me dice venga que yo también me igual me conecto un rato no sé qué pero es que yo no sé ni la hora que es eh dice que tenía una batucada que se va a tocar la batuca esto que hacen por alicante ahí con los tambores y demás no eh pues no sé si está por aquí mi amigo niki si se quiere conectar eh pues no lo sé espérate le voy a enviar es que igual se ha tenido que ir eh y lo mismo porque qué hora es qué hora tenéis por ahí yo es que no no tengo no tengo reloj y como ahora no puedo ver la pantalla tengo aquí un follón liado con esto así que nada pues eso que me encanta que mira os voy a enseñar a a otro que también lo tengo rescatado de la calle el panterito vale ven vengo y ven que te van a ver los niños y los redes mi gordo mi gordo bello mi gordo bello mi panterito lo tengo que poner a a régimen que se me ha puesto muy gordo lo he castrado y mira cómo está mira si esto parece tiene un bombo que parece ve qué cara tiene más bonito dile hola a los niños bueno pues eso que nada que me enrollo un montón que uy y la otra tengo tres tengo los dos panteritos y este que habéis visto el Jimmy que es el blanquito que parece un apache me ha costado sangre sudor y lágrimas por eso eh que los tres esto más de un año y me ha costado un montón he tenido porque claro problemas de adaptación con los gatos madre mía pero bueno al final el que la sigue la persigue que ahora pues tienen una convivencia entre comillas que se toleran entre ellos pero bueno que yo venía aquí a hablar de Greyway y termino hablando de los gatos y demás las cosas que no está por aquí mi amigo Niki que no pasa nada ya otro día haremos otro directo que nada que muchas gracias los que habéis estado aquí en directo en la transmisión que cualquier duda pregunta que me queráis hacer sobre los productos sobre cómo generar ingresos el plan de marketing de 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 Greenway ay espérate que ahora última hora se ha animado aquí el colega hola 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 espérate que yo no sé qué pasa transmitir en directo que sí que dale hola hola escúchame que esto ya se te ha hecho tarde ¿no? sí bueno no pasa nada yo quiero dar mi experiencia con el Biotrim de la lavadora la verdad que hice otra lavadora y estoy encantadísimo me encanta ese producto es una pasada wow wow y estás contento con los productos de Greenway Global ¿te gustan? encantadísimo también lo de las gafas la verdad que cada vez que lo utilizo me queda impresionante como si llevaran lentillas como si llevaran lentillas una pasada ¿no? una pasada la verdad lo hice probar a una clienta mía y le encantó ya llamar a un pedido de eso de la lavadora etc así que la verdad que sí y los tés ¿a qué están ricos los tés? están ricos yo bebería litros y litros de té yo pues mira este lo tienes que probar este lo he probado yo hoy el de Laplandia y está exquisito ya en otro pedido o si quieres te mando uno y lo pruebas tú me mandas del tuyo nos traemos unos trapicheos con los sobres que te meas porque claro lo más económico es un sobre de correos y un sello ¿qué hacemos? té es para acá detergente es para allá mándame uno de los tuyos y yo te mando uno de estos y lo probamos ya ya y los dos té pues eso el banco está cerrado y ahora iré mañana mañana por la mañana si eso bajo y compro los sello claro y os lo enviamos tanto a la cuenta de Máximo los seguidores de él como la mía que quieres probar el Biotrim detergente ecológico dímelo mándame un privado escríbeme tu dirección te lo mando en un sobrecito ¿vale? y lo pruebas sin compromiso ninguno también eso hemos creado un chat de clientes tanto él como yo en WhatsApp donde allí vamos a estar constantemente informándoos de descuentos promociones os vamos a hacer también sorteos de productos o sea que va a estar súper interesante y nada que gracias por participar aquí en el directo que me encanta que te hayan encantado los productos de Greenway y nada y el negocio que también es muy bueno ¿vale? así que si me veis en la cuenta de Máximo preguntarle a él o a mí y os informo también que ya está que me despido que muchas gracias y un saludo adiós chao chao